Y de visiones menores, la categoría mayor, cuarta división, Huracán de Arriveños tenía la ventaja deportiva y enfrentaba Arenales. En la versión regular había ganado el equipo arenalense, entonces era un partido que se esperaba de alto vuelo. Fue así, fue parejo, pero fue superior el conjunto de Huracán de Arriveños que se alzó con la victoria 3 a 0 sobre Arenales. Demostramos las mejores jugadas y al término del partido la nota con su técnico, su técnico interino Agustín Tresca. ¡Suscríbete al canal! Un día más sin saber a dónde voy, buscando el camino que me lleve a vos. La orden del sheriff, Simondet y el arranque del partido en cuarta división se jugaba en el pasaporte a la final Huracán de Arriveños que tenía la ventaja deportiva y Arenales Football Club. La pelota afuera, la primera situación desde el fondo, el pelotazo del equipo verde de Arriveños. En el sector medio, Ochoa que busca para el sector derecho, sale Donasco y la manda afuera. Primera situación para el verde. Otra vez, Ochoa, Sebastián Pérez va por el sector izquierdo, el remate, el palo, se salva Arenales, la busca Ochoa, lo va marcando del negro, lo apura del negro. La falta del negro dentro del área, el penal que está marcando el árbitro, está contando los pasos Simondet. El tiro para el conjunto de Huracán de Arriveños, la posibilidad de abrir el marcador en los pies de Ignacio Nacho Badami. Frente a él Donasco, va acomodando la pelota, el volante ofensivo del conjunto de Arriveños. Donasco va hacia el arco, va quedando todo dispuesto en el comienzo de lo que era cuarta división, la posibilidad para el equipo de Arriveños. Nacho Adami, va Ignacio, el remate, el travesaño, vuelve la pelota, va Donasco, intentaba Ochoa la falta, se salvaba Arenales. El travesaño le decía que no a Nacho, que ahí le pegaban el córner. El partido sigue, insiste el conjunto de Arriveños, 0 a 0, el remate sobre el área. Y acá otro jugador que se perdía la posibilidad de abrir el marcador. Los primeros minutos en cancha de Singlar entre Huracán y Arenales. Adami al centro, sale Donasco, el rebote otra vez. Y esta pasa cerquita del arco de Bruno Donasco, el partido 0 a 0. Más punzante era Huracán que Arenales, intentaba dar por sector izquierdo. Ochoa la levanta la cabeza al 9, cambia de frente el centro y aparece el 7. Sebastián Pérez, 27 del primer tiempo. Y la apertura del marcador para Huracán de Arriveños, Sebastián Pérez. Casaca número 7, abría el marcador. Ahí está, arrancó por sector izquierdo, la tenía Ochoa, levantó la cabeza. La vienen pidiendo del otro lado, el centro, el arquero que sale. Y Pérez que le cambia el rumbo a la pelota, 1 a 0, 27 del primer tiempo. Estaba ganando Huracán a Arenales, 1 a 0. Estaba logrando el pasaporte a la final en cuarta división. El partido continúa, ahora para el conjunto de Huracán un tiro libre desde el fondo. Estaba mostrando lo que pasaba en cuarta división entre Huracán y Arenales. Ya le va a pegar Ambrosetti desde el fondo. Para el conjunto de Agustín Tresca, en esta, llegaba el centro. Y Augusto Giaccardi, después de recibir de Sebastián Pérez, a los 31 ponía el 2 a 0. Con que Huracán empezaba a solidificar. Sebastián Pérez, una pesadilla por su sector. Augusto Giaccardi que aparece. Y el 2 a 0 para estampar. Pocas posibilidades para el conjunto de Arenales. Estaba muy efectivo Huracán. Cada vez que llegaba en esta Giaccardi, que se anticipaba, 2 a 0. El marcador en cuarta división. Le estamos mostrando los goles del partido. La pelota que viene hacia atrás. Ya lo tiene Nacho Dami. Combina Busca Pérez. No puedes a Chino. Y así termina el primer tiempo. Ya estamos en el segundo tiempo. Huracán le ganaba a Arenales por 2 a 0 en cuarta división. Y estaba sellando su pasaporte a la final. A Dami que roba en el medio. Lucha Ochoa despeja al defensor de Arenales. Buscando a Pinto por sector izquierdo. Va Nico Pinto al remate. Pasa cerca del arco de Jaco Ferreira. Una aproximación importante de Arenales. Ahora Costa desde el fondo. El centro de Costa que viene sobre el área. La baja Pinto al remate. Y en esta suave y mansa a las manos de Jaco Ferreira. Arenales buscaba en el segundo tiempo descontar. Y tuvo dos situaciones. Y esta tercera que va sobre el marco de Jaco Ferreira. Los primeros minutos del complemento. Beloni. El remate del negro. Mansamente también a las manos de Jaco Ferreira. Llegaba el conjunto visitante. Que estaba haciendo todo el gasto en busca del descuento. Donasco sale fuera del área. Lo ve en línea pedernera. Levanta la bandera. Y va a venir el tiro libre para el conjunto de Huracán de Arribeños. Los reclamos de los chicos de Arenales decían que no. El árbitro que cobró el tiro libre para el conjunto de Huracán de Arribeños. Ya deja todo acomodado el sheriff. Va a pegarle a Dami frente a la pelota. Dos hombres en barrera. Va Nacho Pérez. El remate débil. Y contiene Donasco para salir desde atrás. Ya sale Donasco fuerte y alto buscando la posibilidad que ingrese uno de sus delanteros. Pinto. También estaba Camilo Arce Tosi. Y en el equipo ya había ingresado en el segundo tiempo. Otro intento de Belloni. Desde el fondo salía Huracán por Adami. Buscaba la réplica. Y ahí el que sacaba de atraer a Castro. Buscando el pelotazo para Ochoa. Le gana la posición al marcador central. Enfrenta a los dos va Ochoa. Y lo vence a Donasco. Muy buen gol. A los 18 del complemento. Matías Ochoa para poner 3 a 0. Y sellar el triunfo definitivamente del equipo de Huracán de Arriveños. En cuarta división frente a Arenales. Matías Ochoa. El autor de la conquista. Para poner el partido 3 a 0. Y dar prácticamente por sentenciado el encuentro. Ahí está. La pelota arrancó en el sector medio. Lo supera físicamente a Costa. Le gana la posición. Le va a salir Sachino. Espera. Se cubre con el cuerpo. Lo cubre. No lo deja. Y cuando sale Donasco. Lo somete. Y coloca el partido 3 a 0. El autor de la conquista. El 9. Matías Ochoa. Para el conjunto de Huracán de Arriveños. Que de esta manera va a ser finalista. En cuarta división. Para enfrentar a Colonial de Ferré. Tarde de sábado. Cancha de Singlar. Estamos viendo la victoria de Huracán sobre Arenales. El 9. Matías Ochoa. Sentenciaba el tercer tanto del partido. Ya prácticamente de noche. Esto un párrafo aparte. No alcanzaba el tiempo. El partido estaba terminando. En los últimos minutitos. Como ven. La pelota se va afuera. No llegaba. Y ahí marcó el final Simondet. Huracán 3. Arenales 0. Estamos con Agustín Tresca. Acaba de terminar el partido de cuarta división. Lindo partido. Bueno. Un triunfo importante. Con concluyente Agustín. Agustín que lo deja en la final. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Y a la gente. Un triunfo. Una buena victoria. Que lo deposita en la final. Esta categoría. Acaba de recargar. Que es de Pablo. Restaino. En el sumo. Por dos o tres cuestiones. Está afuera. Y bueno. Nos toca estar ahora con Pepa. Y Neri. Y Neri. Bueno. Así que le llevamos una victoria para Rebeña. Bueno. Un triunfo importante. Categoría que tienen muy buenos jugadores. Los dos equipos. Y ahora se viene una final con Colonial. Sí. Como toda final. Otra vez. Lo repetimos como el año pasado. Con Colonial. Va a ser un partido duro. Igual que este. Que se define por pequeños detalles. Cuando son así. Las finales. Como vimos en la tarde de hoy. Pequeñas definiciones. O sea. Las definiciones. O quien hacía. En esta cuarta división. Un triunfo inojetable. Y bueno. Felicitaciones. Y bueno. A quien se lo dedica. Se lo dedica a los muchachos. Los muchachos que son los que se rompen el lomo toda la semana. Y bueno. Es para ellos. Bueno. Trabajar en la semana para la final. Sí. Eso lo abocamos con los cuatro. Así que estamos más unidos que nunca. Y entonces lo dedicamos a un laburán. Gracias. Listo. Gracias a ustedes.